suscríbase a mi canal de likes a mis vídeos y si le hace bien el contenido mío para comunicarse conmigo usted puede entrar a mi canal en la cabecera hasta mi whatsapp me puede agregar muchas personas especialmente gente nueva que no ha visto mi canal más que unos días me ha estado preguntando rodrigo algunas pequeñas cosas que uno puede aplicar para cambiar para vibrar mejor estoy haciendo un endulzamiento con tal brujo pero también me di cuenta de lo que usted explica de los cambios internos de los cambios en la energía en la mente o personas que simplemente quieren soltar sacar de la mente a alguien quieren cambiar su vida quieren empezar de nuevo quieren abrir el canal de la prosperidad el canal de la prosperidad como para comenzar una vida nueva o canal de la prosperidad para atraer a esa persona y que la relación prospere funcione para mí hay dos claves o dos palabras son las que engloban las claves de esta cuestión de los cambios primero el agradecimiento y bendecir a las personas a las situaciones que atravesaron por nuestra vida y quizás nos genera un dolor es fundamental si uno quiere al menos por uno mismo si uno quiere estar mejor en la vida yo sé que puede parecerle todo esto que no tiene nada que ver con un retorno de pareja o con sacar de la mente un ex pero tiene todo que ver porque si uno empieza a funcionar mejor en la en las emociones en la mente en las energías equilibra su karma lo mejora no lo hace cada vez más oscuro son más propicio en los trabajos de magia de retorno de que el comienzo de una vida nueva lejos de un ex que de pronto supongamos que tú no quiere ver más porque te hizo daño a qué me refiero con agradecimiento y con bendecir algunas personas cuando han sido heridas se repiten todo el tiempo mentalmente la historia como yo expliqué en el vídeo anterior de que han sido víctimas de una persona que les ha hecho daño y automáticamente empiezan a odiar a esa persona empiezan a rechazarla o buscan que esa persona resulte castigada de alguna manera esto pasa mucho con los ex un ex que te abandona te traiciona se va con otra se va con otro tú terminas pasando del amor al odio entonces tú re haces el registro mental de la historia de lo que aconteció y pasaste de amar a tener en cono a tener rechazo y no la puedes sacar de la mente entonces en este tipo de casos hay que ir dándose cuenta de algunas claves para estar mejor en la vida después esto se puede aplicar en cualquier otra situación pero bueno yo lo explico con este ejemplo que me parece bastante didáctico y aparte bastante corriente porque en mi trabajo esto se ve todos los días la persona que pasó por tu vida y que te amó y que quizá un día te dejó no te amó más se fue se comportó mal quizá rompió todas las promesas que que te dio por algo pasó por tu vida algo bueno hizo algún aprendizaje trae entonces si vos te quedás solamente con un registro negativo o de odio con respecto a una persona que amaste alguna vez esto no te va a permitir avanzar esto va a ser una piedra en el camino que vas a arrastrar a tu próxima relación que estás arrastrando ya en este momento energéticamente emocionalmente claro yo sé que estoy diciendo algo que puede ser muy fuerte no pero yo por ejemplo le agradezco y bendigo a mi mujer la de hace 22 23 años atrás pero lógico yo lo hago después de todo un proceso de sanación si yo le pido esto a una persona que está en el primer día de este proceso me va a decir Rodrigo usted está loco usted está loco como yo puedo agradecer y bendecir a la persona esta a la cual yo amé hoy odio y que encima la veo en las redes sociales ella es feliz está con tal hombre se va a casar hizo esto hizo lo otro hoy no lo puedo hacer bueno ok hoy no lo puedes hacer mañana tampoco dentro de un mes tampoco pero si usted quiere hablar de verdad de un proceso de sanación va a tener que hacer este camino de sanación dejar de visualizar a una persona del pasado como tu enemiga y agradecer la presencia de esta persona en un momento de tu vida bendecirle que significa desearle lo mejor entonces esto va a aligerar tu karma al menos si usted no lo puede hacer porque le cuesta hacerlo por esta persona hágalo por usted mismo para estar con un karma más liviano y ahora esto Rodrigo en qué me puede beneficiar lo que usted está diciendo en un retorno de pareja es que justamente los problemas de retorno de pareja en muchos casos tienen que ver con falta de sanación con falta de equilibrio con emociones negativas que te despierta una ex o un ex entonces tú tienes que vibrar de una manera muy positiva quizá tu reacción y tu miedo y tu inseguridad hicieron agobiar a tu ex pareja y de dónde creen que viene ese miedo, esa inseguridad viene del pasado y por qué viene del pasado porque cuando alguien te hirió en el pasado tú te vuelves inseguro, miedoso miedosa entonces acosas a la persona, te pones intensa la quieres tener controlada y al final lo terminas arruinando todo entonces ahí hay que trabajar en todo un proceso de sanación porque en definitiva así como hay en el daño que alguien te ha hecho en el pasado para activar todos estos miedos, estas inseguridades hay algo malo pero también de lo malo uno puede aprender y puede agradecer el aprendizaje porque quizá el aprendizaje tenga que ver con el perdón con agradecer las cosas buenas que quizá alguien hizo por ti en el pasado con bendecir, con soltar, con dejar ir y a este ex que estás queriendo atraer a tu vida en vez de, digamos de solo pensar 24 horas ¿cuándo vuelve a mi vida? quiero que vuelva, quiero que vuelva que eso no sirve para nada así como vos ves las cosas malas de tu ex mira las positivas ¿qué habría que agradecer? por la presencia de esta persona que despertó el amor y que quizá puso de manifiesto carencias tuyas te puso frente a una situación de dolor para hacer un aprendizaje si tú amas a alguien no hay que maldecir a esa persona podrás maldecirla uno, dos, tres días, una semana cuando la herida está muy abierta y drena sangre, drena dolor pero después uno va sanando va suavizándose, armonizándose yo entiendo que para mucha gente todo esto que digo no tiene ningún sentido pero para otra gente sí entonces si usted está haciendo un endulzamiento con otro brujo préstele atención a todo esto a la falta de agradecimiento con respecto a los hombres que han pasado por su vida a bendecir a los hombres que han estado en su vida a soltarlos, a dejarlos ir bendecir sirve para dejarlo ir si tú dices Rodrigo yo no tengo nada que bendecir tuve tres maridos los tres me pusieron los cuernos fueron lo peor de lo peor no lo estás soltando entonces a esta pareja que querés traer de nuevo a tu vida la estás queriendo traer y vos estás con las emociones del rencor hacia los demás hombres de tu pasado entonces sana esto soltarlos a los demás bendecilos, déjalos ir alguna cosa buena habrán hecho deseales lo mejor soltarlos o sea, drená de vos mismo o de vos mismo el enojo el encono entonces este endulzamiento que vos estás haciendo a esta otra persona te puede funcionar mejor esto es un comentario muy general entonces si hay una parte de todo esto que usted le puede servir lo toma si hay otra parte que no le sirve lo deja eso es lo que yo tengo